Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os haya sido bastante bien, os voy a comentar el anterior último capítulo de Yatokame-chan En fin, capítulo 9, resumen rapidito así Llega la pava esta que dice supuestamente que está analizando el club de fotografía En el cual no piensan nada más que en tocarse, rozarse y que voten sus partes Y poca cosa más, la verdad, dice que está todo mal Pero al final ven que tiene un buen espíritu el equipo de adolescentismo De fotografía tiene un buen espíritu y todo Y nada, acaban perdonando y les explica la situación a las chicas y a Jin Por cierto, me encantó esa escena de Jin y ya no Me encantó, me encantó, muy bonito A ti Mai, ¿cómo te votaban? No te voy a mentir ¿Cómo te votaban? Se nota la idol Y nada, el baile le ayudó a la tía esta que básicamente parece ser la hija de la sensei, creo De la sensei, de la vampiresa Y poca cosa más, la verdad Básicamente dice que pide perdón porque se pensaba que tenía más intenciones de club Que no sé qué, no sé cuánto Y nada, después descubrimos que quería hacerlo por su hija Y después dice Jin Ah, ¿con qué sea tu culpa? Al menos pide perdón, ¿no? Jin, cállate, gilipollas Ya ha perdido perdón, no la cagues más Pero bueno, al final nada Acaba perdonando y se lo va a decir al director Y poca cosa más, la verdad Bastante nice, la verdad Bastante nice Pues nada, vamos al capítulo número 10 que pone natural de Yosano Mal traducido, pero bueno Las cosas, hay casos naturales en varias partes de Japón Sin embargo, cada natural no siempre es natural Para personas que viven en otras áreas Hoy también se desdoblarán Jin, Yatogame Yagusa, Sasasu O sea, Yanao La Yana, perdón Y la Mai Y cada uno de los naturales Ok Bueno, vamos a ver las imágenes A ver quién está Como siempre Esto Es que son los 3 minutos del sábado Que dices Gracias, señor A ver, empezamos aquí Yatogame hablando de la tomida Del piago Bueno, de las marcas y tal Que hay en Nagoya, imagino Las más famosas Después viene la Ojosama aquí diciendo Más, no sé qué, no sé cuánto Súper entusiasmada y tal Imagino festivos La hermana de Jin Helmi La Tokiorina Luego la presidenta Con sus ayudantes aquí están Venedando y tal Y sabe felices Ay, el salchicha Octopus Qué rico Qué rico En fin Y luego la primita La primita norteña Porque es totalmente norteña De Yatogame Y nada Se espera diciendo Me imagino que está maldiciendo Los trenes que hay en Nagoya Y tal Y no sé qué Tiene pinta que va a volver a visitar A no sé qué Yatogame Veremos qué va a suceder El capítulo número 10 Porque tiene bastante buena pinta Y otro descojone más Como siempre con Yatogame Con sus 3 minutos Que repito Son los 3 minutos más lindos De los sábados En fin Nada más A ver quién las nuevas aventuras Nos va a traer Yatogame Con sus cosas de Nagoya Y lo dejamos aquí Así que ¡Hale! Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!